tony cross sbc unas 270 mil moneditas más o menos jugador alemán de la liga española real madrid 5 de kill y 5 de pierna mala merecerá la pena o no y bueno aquí tenemos nuestro sbc completado la imagen dinámica está muy chula y la estadística como estáis viendo pues bastante completa yo he probado otro estilo de química diferente la que mejor le queda es la de sombra y una cosa que he notado que se ha adueñado completamente de los balones parados tanto corne como falta mejora muchísimo al equipo incluso vamos a ver aquí como le pone un balón a ircinio entre dos defensas y la cuela en el área sin problema es una auténtica pasada en comportamiento defensivo cumple si le ponen la carta con la química sombra cumple muchísimo más y una de las cosas que me gusta es que está siempre bien posicionado tanto en defensa como en ataques para recibir aquí y lanzar el equipo arriba es locura y bueno como sé que os gustó voy a hacer un pequeño resumen de la semana ya sabéis que han salido un montón de sobre especiales en uno de ellos nos tocó larson y cono 90 el último que salió 300k de venta ahora creo que está un poquito más barato salió un sobre de 125 por eso lo traigo aquí en plan resumido pues es que os gusta ver si merece la pena abrirlo o no son intransferibles lo que toca y 125 mil monedas por este sobre y luego salió un rato después sobre de revisión de temporada 2 que costaba 150 mil monedas te aseguraba un jugador de evento aquí me llevé un pequeño susto al principio porque como veréis aparecen lucecitas y la carta es de color moradita estaba en vape por ahí cuando salió esa bandera digo bueno puede ser también un jugador tocho terminó siendo merten y bueno el resto de jugadores pues para hacer un sobre de 150 medias bastante bajita continuamos con cross es un jugador que para empezar jugada como he comentado antes es brutal tú recupera la pelota y lo busca siempre va a estar solo siempre va a estar solo siempre busca el pase en corto a él porque siempre va a generar espacios para estar solo y recibir la pelota una vez que reciba la pelota tiene magia en los pies da los balones donde la defensa no puede pillarlo aquí como veis metemos el pase con el exterior llega ronaldo brutal y aquí volvemos a ver cómo da un par de pasitos atrás recupera la pelota aprovechamos la de kill que tiene y salimos al ataque y de una jugada simple se convierte en un gol la jugada increíble mirar cómo no sube mucho es un jugador que viene muy bien para acompañar por ejemplo a un yaya touré a un jugador defensivo aquí vamos a ver por ejemplo que es muy peleón también aparte de tener buen toque aparte de tener buen tiro es bueno defendiendo no es tan lento como parece vale si juega en play 5 mucho menos todavía nos quita la pelota volvemos a recuperar lo incorporamos al ataque y vais a ver un pase atrás que normalmente el defensa corta da justo el hueco para que entre y bueno deja para al final un poquito lo mejor de la carta aparte del posicionamiento que tiene que siempre lo puedes buscar iniciar jugadas pues como estáis viendo goles también tiene gracias a la de kill y lo mejor de todo los pases en profundidad los pases largos un super clase no he jugado este año con ningún jugador que tenga mejor pase que él incluso vaya muchísimo mejor que de bruin es un gustazo es que es un gustazo sin darte cuenta lo buscas solo solo los buscas y lanzan la jugada siempre sin darme cuenta al final se ha convertido en el eje del equipo tío es que mira que balones de sinvergüenza es que un sinvergüenza del copón luego aparte eso recupera está bien posicionado me gusta muchísimo aquí vemos cómo hace jugar el resto de compañeros y zasca balón a ronaldo a la banda madre mía que cartaza cada día me gusta más lo aprobado unos 15 partidos y este pase en concreto que pase después en definitiva un jugador total tiene un medio campista defensivo tiene la cross al lado y es una auténtica pasada al tener cinco de piernas mal y cinco de kill a lo mejor un poquito torpe a la hora de moverte no es un mbappé no es un vinicio no es un jugador así jugón pero como tiene cinco de kill tiene esa ventaja y es letal ya habéis visto el gol ya habéis visto en defensa para salir el balón romper líneas y los pases en profundidad que gustazo también es un tío obligatorio calidad precio de un 10 y la verdad que me sorprende muchísimo de hecho me gusta tanto el pase que prácticamente con él ni disparo siempre busco el pase siempre porque es súper divertido ahora que están bajitas las medias yo creo que por 270 mil moneditas tiene un jugador centrocampista alemán de la liga española del real madrid que lo podemos meter en cualquier plantilla muy fácil así que en definitiva un 10 y una carta para mí obligatoria